Esta noche se inicia la Superliga Movistar Fútbol 7 Categoría Libre en el Coliseo Manuel Bonilla. Sport Callao, Universitario Alianza y Sporting, junto a otros 7 equipos, buscarán quedarse con la segunda edición del torneo. Sport Callao, actual campeón de la Superliga 7 Categoría Libre, busca defender el trofeo ganado la temporada pasada, teniendo como referentes a Freddy Espinosa y José Pocholo Hernández. Guillermo Salas y Roberto Silva son las principales cartas de alianza en el campeonato. Los blanqueazules buscarán sacarse el clavo tras perder la final del máster antes de Sport Callao. Otro equipo que cuenta con grandes nombres es el Sport. El cuadro celeste tendrá como principales estrellas a José Moisela, Pedro Plaza y Willy Sacobertis. Recordemos que los partidos se jugarán lunes y miércoles en el formato de todos contra todos. Además, el ganador de la Superliga Movistar Fútbol 7 clasificará a la Liga de las Américas 2015.